En condiciones de la vida útil de la pista de Tartán de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos es de 10 años, informó el ingeniero Juan Manuel Guerrero de León, quien es el responsable de la rehabilitación de este espacio deportivo en el complejo de esta ciudad al cual acuden miles de deportistas todos los días. Dijo que se deben usar tenis y no zapatos de otro tipo para que la durabilidad de la pista de Tartán sea una garantía. ¿Qué se hizo? Se levantó todo lo que había abajo, se levantó el Tartán viejo, se levantó un poco de carpeta, se hizo una renivelación nueva con carpeta asfáltica y se construyó nuevamente el Tartán al 100%. El Tartán es normal que no traiga tachos ni tacones, nada más, los tachones de fútbol ni los zapatos normales que usamos a diario que llevan sus tacones, eso no es el adecuado aquí para este tipo de pistas. Lo ideal sería tenis, tenis normal y no pasa nada con tenis. Mira, esto es como todo trabajo, tiene su periodo de vida. El periodo de vida de estas son 10 años, a los 10 años tú tienes que desecharlo y volverlo.